Bueno, estamos con Rodrigo Rey, la figura del partido. Rodrigo, ¿cuál es tu análisis del partido de recién? Caliente, triste, con sabor a poco, porque... Habíamos hecho un partido muy bueno, no sé cuántos minutos iban cuando fue el penal, pero el partido era muy bueno, estábamos bien. Y nada, irnos con un punto no sabe a poco, porque creo que estábamos en juego para irnos con los tres puntos que nos hacen falta, por eso con bronca. Son esos errores puntuales que les han costado varios puntos en este torneo, los que hay que evitar. Bueno, como has dicho vos, tenemos que dejar de cometer esos errores, porque cuestan caro hoy en día en esta liga, en este fútbol, y bueno, más como un rival como este, si vos le das vida en su cancha, puede que te pase lo que pasó hoy. Tendremos que ver en la semana lo que se hizo mal para corregir. También ver las cosas buenas, porque hoy hubo muchas cosas buenas. También, desde el juego, creamos tres, cuatro chances claras de gol. Hicimos dos, que no es poco, pero bueno, como dije antes, tenemos que poder cerrarlos cuando vamos 2-0, porque después cuesta mucho. Gracias, Rodrigo. Gracias a vos, hasta luego. Buenas noches, acá me mandaré un saludo a mi familia que están en casa mirándome. Gracias.